Seguimos con más de la polémica, ahora cambiamos de tema y hablamos de la FestFood y la Primera División. La pregunta en redes sociales, les abro el espacio y los invito a que participen con nosotros. Dice así, la FestFood entregó 486,492.99.92 a los clubes de Primera División para el plan de apoyo. Me concentré tanto en la... Se me cruzaron los números. Viernes, se te perdonan. El plan de apoyo, el plan de apoyo FIFA COVID-19. ¿En qué deben los equipos invertir los fondos que ha otorgado la FIFA? De eso vamos a platicar. Aquí tenemos invitados también. Muy bien, para profundizar sobre los temas más relevantes dentro y alrededor de la Liga Mayor de Fútbol, es un enorme gusto volver a saludar a Nelson Eduardo Hernández. Nelson, ¿cómo te va? Todo bien, Álvaro. Bueno, qué gusto estar con ustedes nuevamente para hablar de estos montos, ¿no? Grandes montos que se escuchan que se han entregado a la Primera División, que también se va a entregar a la Segunda y a la Tercera División. ¡Qué formalidad! Suena grande. Oye, está de amerío, me imagino que por el aniversario del limeño, ¿o no? Y podría ser, pero no lo había tomado en cuenta. Del Cádiz también, del Cádiz. Muy bien, muy bien. Oye, a estas alturas ya la mayoría de los equipos han iniciado su pretemporada. Por lo tanto, Nelson, el tema más relevante al cual estás prestando más atención durante estas próximas dos, tres semanas que quedan de la pretemporada será cuál. ¿Y cómo evoluciona la parte de los protocolos? Porque hasta el momento vamos bien, ¿no? Porque nadie ha salido positivo hoy y algo positivo también dentro de la jornada de este viernes es que Isidro Metapan ha hecho pruebas PCR y es algo que la mayoría de equipos no ha hecho. Ha hecho pruebas de anticuerpos que no terminan siendo tan exactas para COVID-19, pero es un avance, claro. Pero Metapan ha hecho pruebas PCR y eso es muy importante para determinar cómo se va a ir desarrollando su pretemporada para tener mucho más control sanitario en lo que están haciendo. Y me parece que hoy por hoy eso va a ser lo más importante durante las próximas semanas porque si no tenemos, digamos, garantizada la parte sanitaria, no vamos a poder ni siquiera iniciar con el torneo. Sin duda. Y entonces, Saúl Puente, a la entrega de los fondos FIFA a la Primera División. ¿Qué debemos saber sobre esta entrega, Nelson? Bueno, que ya han sido entregados estos fondos para los equipos de la Primera División. Ha sacado un comunicado la Federación Salvadorña de Fútbol. Ya veíamos el monto que se ha entregado. Son un poco menos de 41 mil dólares para cada uno de los equipos. Esto se va a dividir a la mitad. Es una mitad para este torneo y la otra mitad para el próximo torneo, evidentemente. Entonces, vamos a ver cómo... ¿Por qué no entregar todo de un solo? ¿Perdón? ¿Por qué no entregar todo de un solo? Ahora, hay algo que es importante mencionar en este apartado, y es que la FIFA no ha desembolsado completamente el millón de dólares. Entonces, eso evidentemente limita la entrega, porque hay que entregar también a segunda, a tercera, a Adfas, a Fútbol Playa, y también a Fútbol Sala. Y femenino. Fíjate que en eso de femenino, este monto total para la Primera División ya incluye al fútbol femenino. Lo que le entregan a los equipos de Primera ya incluye lo del fútbol femenino, que son 240 mil dólares exactos. Ok, con cada día que nos acercamos más a este torneo, ¿te estás llenando más de confianza o más de nerviosismo? Nervios, muchos nervios. Y más que todo por la parte de salud, por la parte sanitaria, porque si hoy aparecen casos, no sabemos mañana qué vaya a pasar, si se pueda retrasar mucho más el inicio del torneo. Y no sé, yo sí estoy nervioso, puedo estar por un lado optimista, pero sí estoy mucho más lleno de nervios, porque evidentemente queremos ver fútbol nacional, pero tampoco es que vamos a arriesgar a los jugadores, vamos a arriesgar a la afición, si en dado caso al final se determina que habrá afición, porque todavía no se ha determinado, y eso es importante. Todavía no ha sido oficial que sí van a haber aficionados en el inicio del torneo. Ahora, los equipos, creo yo, están haciendo o están poniendo de su parte para justamente implementar estos protocolos sanitarios, y lo curioso, y hacia esto quiero llegar, porque si bien le está costando a estos equipos de primera división cumplir con todos esos protocolos, y me refiero que le está costando económicamente hablando, ¿cómo pretende una segunda o una tercera división cumplir con esos protocolos? Bueno, y ahí tendrá también que entrar la ayuda extra por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que ha determinado también que además del dinero que se les va a entregar, de lo que entregue FIFA, que son 98 mil dólares aproximadamente, para los 14 equipos tocarían más o menos 7 mil dólares para cada uno de los equipos, esto es aproximado, y además de eso, además del dinero, se les estaría ayudando con el material sanitario, para cumplir con los protocolos, ya sea jabón, ya sea alcohol gel, y todo lo que venga a ayudar a cumplir con estos protocolos. Entonces me parece que por ahí van bien, porque además del dinero que no es mucho a comparación de la primera división, también la Federación de Fútbol los va a ayudar en ese sentido. Y en relación a la segunda división, hoy estaba como fecha límite para terminar con la inscripción de los equipos. Me llegaba una información que presuntamente los equipos que ya estaban terminando de cumplir con los requisitos para inscribirse, se les estaba entregando un cheque que presumían era parte de este dinero que ha enviado la FIFA, pero corroboramos la información y contrastamos con fuentes dentro de la Federación Salvadoreña de Fútbol y nos decían que esto es falso, no han entregado dinero de la FIFA aún y se va a esperar hasta que termine también la tercera división, que comience el lunes la inscripción, para que se puedan entregar estos dineros, porque hay equipos de los 14 de segunda que han tenido algunos problemas y habría una prórroga hasta martes para poder inscribirse en la segunda división. Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me quedó la duda que tú dijiste sobre el fútbol femenino. Aclarame entonces cuánto es la cantidad que tengo entendido va destinada al club en general y el club lo divide ya para fútbol femenino. ¿Cuánto sería la cantidad que corresponde precisamente para esta rama de nuestro fútbol? Porque también es obligación que los equipos tengan una parte de fútbol femenino. Claro. Bueno, para leerte las cifras exactas, son para masculino son 246 mil 999.42 para masculino en primera división y para femenino son 240 mil dólares. Esto hace un total de 486 mil 999.42. Eso es el total para primera división. Es decir, para equipo, para cada uno de los equipos, son poco menos de 41 mil dólares. Y dentro de esos 41 mil dólares ya va el dinero de esos 240 mil total para el fútbol femenino. No sé si te queda claro en ese sentido. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo verificar que precisamente la cantidad asignada para fútbol femenino de cada equipo vaya precisamente para eso y no para el fútbol masculino? ¿Qué es lo que sabemos que es la parte como que más mueve en el país? O sea, ¿cómo van a fiscalizar? ¿Cómo vas a fiscalizar precisamente? Esa sería la pregunta. Y fíjate que habrá una auditoría. Y eso lo ha dejado claro precisamente el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo. Ha dicho que habrá una auditoría porque FIFA también pide esa auditoría. Y serán bajo estándares FIFA que se haga esa auditoría para que ese dinero vaya destinado exactamente a lo que se necesita. Porque no vas a dejar abandonado el fútbol femenino simplemente porque te entregaron un monto total y tenés la libertad de hacer lo que querrás con él. Vas a tener que explicar en qué lo utilizaste. Y si te entregaron una cierta cantidad para fútbol femenino, tiene que ir para fútbol femenino porque van a auditar cada uno de los ingresos en este apartado de FIFA. Nelson, ¿cómo estás? Diego te saluda. Hablando de estos monto que están recibiendo un equipo que esto es como una ayuda extra. Estoy seguro que o deberían los equipos haber planificado sin tener esto. Cuando se dio la noticia, esto es un dinero adicional que viene a ayudar a los presupuestos financieros que ya tenían que haber construido ellos como equipos. Este monto, estoy entendiendo que hay equipos que no lo han recibido. Y entiendo que hay requisitos que tienen que cumplir los equipos para poder recibirlos. ¿Tenés idea de cuáles son los que ya recibieron y los que hacen falta que reciban y cuáles serán los requisitos que le hacen falta a los que todavía no lo han recibido? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Por eso, fíjate que en este sentido la mayoría ya los ha recibido. No sé si vendrá, y eso lo desconozco, te soy muy sincero. No sé si vendrá también por el apartado de que FIFA no ha desembolsado todo el dinero. Yo creía en un momento que esos requisitos ya venían en el momento que te inscribiste y ya los habías cumplido, ¿no? Porque si te inscribiste es porque estás apto para participar. Totalmente. Yo desconozco hasta este momento si hay requisitos extra y si los hay, pues entonces habrá que explicarlos por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Porque entonces, si no cumplís con estos requisitos para recibir dinero, ¿por qué entonces sí está inscrito el equipo? Porque los dos equipos ya están inscritos, ya entregaron sus nóminas, ¿no? Que mínimo son 15 jugadores que hay que inscribir para poder estar en el próximo torneo. Luego, poco a poco, vas llenando la lista, ¿no? Pero 15 jugadores han presentado todos los equipos. ¿Qué hay otros requisitos? Yo sinceramente lo desconozco. Me parece algo extraño. Por lo mismo que te menciono que si ya te inscribiste, entonces ya estarías apto para recibir este dinero. Lo que entiendo, Nelson, y lo vamos a averiguar para que lo tengamos y lo podamos informar bien a todos, no es tanto de la Federación, ¿no? Sino que FIFA requisitos como una cuenta oficial del club y que esté esa cuenta ligada a la sociedad del club y no a una persona, creo que va por ahí, no tanto en que la Federación los esté poniendo. Yo tendría entendido también en ese sentido que todos los equipos estaban en regla. Porque fíjate que eso lo pregunté ayer y a mí me llegaba la información de que todos los equipos tenían cuenta como entidad, como club, ¿no? No sé si en algún momento alguien habrá presentado algo que estará ligado a una persona natural y por eso está el impase. Vamos a averiguar este apartado porque es muy interesante para también tener informados bien a la afición. Claro. Nelson, a ver, entiendo que el Ministerio de Salud ya ha aprobado dos protocolos, ¿no? Uno sin público y otro con público. Ya hay un aval por si la Primera División decide abrirle las puertas al público a un 30% de capacidad, entiendo yo, en cada uno de los escenarios deportivos. Corrígeme si no es así. Sí, es 30%. ¿Verdad? Quería preguntarte, Nelson, ¿cuándo vamos a estar conociendo el calendario, las fechas, horarios del próximo torneo que está por iniciar ya el 10 de octubre? Fíjate que... Hola, Diana, te saludo con mucho gusto primero. Pero fíjate que en este sentido se habla que la próxima semana se estaría ya haciendo el sorteo para el calendario del próximo torneo de apertura 2020. Lo único que se habla incluso de que este sorteo lo quieren televisar, ¿no? Para que toda la afición esté sabedora, para que conozcan su equipo contra quién abre, etcétera, etcétera. Entonces, todavía están tratando de definir este apartado y por eso es que no han puesto una fecha exacta. Cuando ya tengan definido esto, si se va a televisar o no, pues ya estarían anunciando, pero todo indica que será esta próxima semana cuando ya vamos a saber qué equipo inicia contra quién y las horas, ya se podrían hablar de horas incluso, porque ya vamos a ver quién abrirá como local y quién como visitante. Oye, diles que les prestamos acá la polémica para hacerlo. Sí, ya lo pensamos, ya mandamos el mensaje también, ¿no? ¿Por qué no lo hacen con nosotros? Hola Nelson, ¿cómo estás? Un gusto siempre saludarte. Mi pregunta va un poco más enfocada también en lo que ya adelantaba Diego. Diego mencionaba acerca de que esto es un apoyo para los equipos en cuanto al presupuesto que puedan haber armado. Entendemos que los fondos son distribuidos de manera equitativa para los equipos. A partir de eso, hay equipos para los cuales esta cantidad es tan representativa y para otros equipos esto puede representar la vida, la vida de inmediato, ¿no? Como se dice vulgarmente también acá, que lo que voy recibiendo es lo mismo que voy ganando. ¿Para cuál de estos equipos tú crees que estos fondos son más vitales para la supervivencia inmediata? ¿Por qué te lo pregunto? Porque de esa forma podemos ir identificando cuáles son los equipos o cuál es el equipo que va a presentar problemas antes de tiempo financieramente. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Qué bonita camiseta, por cierto, muy bonita. Es la de Guardiola, por cierto. Sí, 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 la del número cuatro, sí. Así es. Y fíjate que en este sentido, yo no me iría por equipo chico, equipo grande, equipo con afición, equipo sin afición. Yo tomaría en cuenta algo que mencionó Diego hace un momento. ¿Qué hicieron antes de recibir este dinero? Quien planeó bien su presupuesto, quien atrajo y quien llamó a más patrocinadores y trató de convencerlos de que necesitaban ayuda para salir porque se planteaban comenzar el torneo sin afición, para los que no lo hicieron, para ellos va a ser más vital. Yo en este momento tengo el conocimiento que por lo menos Alianza, Águila, FAS, Santa Tecla, Metapán son equipos que han planeado para, que planearon mucho antes jugar todo el torneo sin afición. Eso es importante. No sé, podría entrar por ahí Chalatenango también, que es otro de los que se estaba tratando de acomodar a esta situación. Pero yo sí creería, Manuel, en este sentido, que quienes no hicieron los deberes, esos equipos son los que van a recibir ese dinero y van a tratar de sostenerse lo más que puedan a ese dinero. Para otros equipos, como los ya mencionados, va a ser una ayuda muy importante, pero no va a ser tan esencial, ¿no?, como sí para esos equipos que te menciono. Nelson, te quiero preguntar por la situación de Santa Tecla, porque no está mencionado en estos que han hecho una gestión quizás óptima conforme a las finanzas, sabemos los problemas económicos también que acarrea el equipo. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves el panorama con el equipo tecleño, con este dinero que también les han dado? Yo lo veo muy bien, sinceramente lo veo muy bien, porque, bueno, cuando entró Eduardo Amaya como presidente, él nos mencionaba que había quedado un déficit de 350 mil dólares de las gestiones anteriores, ¿no? Esto poco a poco lo han ido apaleando, primero dejando ir jugadores que evidentemente para ellos sí representaban, ¿no?, un mayor gasto, digámoslo entre comillas, porque eran buenos jugadores, ya sabemos de los pesos pesados que salieron, y también tratando de contratar jugadores que no te van a cobrar mucho, pero que son importantes para la filosofía del equipo y que se apegan a la filosofía del equipo, perdón. Yo lo veo bien a Santa Tecla, sinceramente, en este sentido, y creo que el torneo de Santa Tecla será bueno. Yo no sé si estará para llegar por lo menos a una semifinal, a una final, pero sí lo veo en cuartos de final, por ejemplo, porque es un equipo muy talentoso, porque es un equipo que está, me parece, muy bien conformado con muchos jóvenes. Al final la juventud le puede pesar, ¿no?, para llegar a una final o a una semifinal, pero me parece que es un equipo muy bien trabajado también por el profe Juan Andrés Salorita, que por cierto ya comenzaron a trabajar, y sabe trabajar con jóvenes. Ahora, dentro de lo financiero, a mí me parece que poco a poco van apaleando este déficit que había quedado, y poco a poco se irán recuperando. Cuando este equipo se recupere, y cuando este equipo encuentre ya su once titular, y el desarrollo óptimo de estos jóvenes, ojo con este equipo de Santa Tecla. Y ojalá sea rápido. Y ojalá que les den ese desarrollo, ¿no?, y esa continuidad tanto al cuerpo técnico como a los jugadores. Oye, quisiera tocar un tema que surgió hace unos días atrás, pero como estabas de vacación, ya no te preguntamos, ¿eh? Y es, se trata del despido repentino del director técnico Rodolfo Góchez, de la Sub-23. Cuando tuvimos al presidente de la FestFood, pues, le abordamos el tema, pero obviamente no hubo mucha claridad al respecto. ¿Qué has logrado tú averiguar del por qué fue cesado como director técnico de la Sub-23? Yo no sé por qué. A mí me da la sensación, y por lo que he escuchado también, yo no he tenido la oportunidad de hablar con el profe, pero sí he escuchado entrevistas de él, y he leído entrevistas de él, y a mí me da la sensación, porque evidentemente el profe Góchez siempre ha sido un caballero, y el profe Góchez nunca, es de los trabajadores que nunca va a hablar mal de su ex trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí sí me parece que va, no sé si por los resultados en algún momento o la forma de juego que no le gustó a la federación, y por ahí también tratar de apalear la parte de la emergencia del COVID-19 en cuanto al salario. Yo creo que por ahí iría, porque también el profe Góchez, y con todo el respeto que se merece, tenía muchos detractores dentro de la Federación Salvadoreña de Fútbol, porque no gustaban sus formas, ¿no? Pero no sé si irá más por el lado económico, donde van a buscar un entrenador que cobre menos, y se van a ahorrar esas monedas en la federación, pero hasta el momento yo no tengo claro en realidad qué pasó, porque pasa de la noche a la mañana y a todos nos sorprende, ¿no? Y yo creo que hasta el momento nadie ha dado una versión oficial de qué es en realidad lo que pasa y qué es lo que en realidad lleva a tomar esta decisión. Muy bien, Nelson, no nos queda más que agradecer tu tiempo. Sigue celebrando el aniversario del Imeño. Ahí te mandé una crema también, porque ya me contaron que andas pelando de la soleada que te diste en la playa. Paseando al perrito. Gracias a todos. Igual, desearles también un feliz fin de semana, un abrazo y cuídense. Fuerte abrazo, Nelson. Ahí está Nelson Eduardo Hernández acompañándonos esta noche acá. Diana. Vamos, ¿te parece, Álvaro, a responder la pregunta que teníamos al inicio de este bloque antes de platicar con Nelson? Pues tenía que ver precisamente con los fondos que ya se están destinando a los diferentes equipos de la primera. ¿En qué deben los equipos invertir los fondos que le ha otorgado FIFA? A ver, sugerencias, comentarios de parte de Eduardo Enríquez que dice, creo que con eso les va a servir solo para pagarle a sus jugadores y para cumplir todas las medidas sanitarias. Carlos Nerio, en el salario de los jugadores, ya que en la liga salvadoreña, el futbolista, si no hay dinero de por medio, no rinde al 100%. Aficionado aliancista, se debe de invertir en el salario de los jugadores de todos los equipos y sobre todo realizar pruebas permanentes de COVID como asimismo coordinar las medidas sanitarias. Saludos a todos. Gracias por estar conectados con nosotros. Y seguimos hablando de fútbol nacional. Nos vamos al equipo emplumado y tenemos reacciones de los protagonistas. Los Naranjas y Negros suman su séptimo día de trabajo a nivel colectivo en el Estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel a menos de un mes de iniciar el torneo Apertura. La preparación física está a cargo de Vladimir Sánchez bajo la supervisión del argentino Walter Gómez, quien todavía está en Nicaragua, esperando ingresar al país, mientras que Hugo Damián Neira hace énfasis en el trabajo técnico y táctico. Los jugadores están con ansia de iniciar el torneo Apertura. Creo que todo el equipo está asimilando bien las cargas del trabajo. Creo que ha servido de bastante lo que cada uno de nosotros hemos estado haciendo en nuestros hogares. Y creo que vamos bien, vamos trabajando bien de la mejor manera para afrontar el torneo que se nos avecina. Sí, creo que aquí tienes que estar bien preparado. Creo que es un equipo grande que te van a exigir. Y creo que para eso hay que trabajar, para estar mentalizado, que siempre hay que salir a ganar dentro del terreno de juego. Creo que va a ser un torneo bien interesante. Tenemos que prepararnos bien. Creo que los equipos de aquí Oriente creo que van a meter y por eso hay que estar preparados para que se nos ven. Gracias a Dios he tenido la confianza del cuerpo técnico. Creo que he estado jugando y eso creo que hay que motivarlo a uno para seguir trabajando, para poder estar siempre en el once titular. Los entrenos han sido bastante entretenidos con mucho balón incorporado. Entonces eso hace que las cargas no sean demasiado altas y que uno no se acargue. Sí, una gran alegría, la verdad, estar acá ya entrenando ya casi una semana. Se extrañaba pisar un césped, estar entrenando en el Barraza, sentir el ambiente de compañeros, todo el ambiente que incluye el Club Deportivo Águila y la verdad que ya muy contento de estar acá. Para Kevin Sagastizado, será importante encontrar el ritmo de juego que lo caracteriza y así contribuir con los objetivos del equipo. Sabemos lo que es la responsabilidad de estar en Águila. El equipo exige, como siempre, estar entre los primeros lugares y aspirar a un título. Entonces tenemos esa mentalidad de hacer bien las cosas, de tomar ritmo lo más pronto posible para poder iniciar un torneo que sumamente es complicado y muy extraño por lo de la pandemia. Pero eso no es excusa. Nosotros somos jugadores de fútbol y tenemos que estar preparados para estas circunstancias y tener que hacer bien las cosas por este club. Gracias a Dios todo este tiempo me sirvió para que mi pierna sanara por completo y me siento bien. Me siento con mucha confianza y quiero hacer las cosas bien para este club que la verdad aún en las circunstancias difíciles que estuve de la lesión por ahí mostró su apoyo y ha tenido la confianza en mí y espero estar a 100 para este torneo poder ayudar al equipo. El auxiliar técnico Mario Mayen y los jugadores Gerson Mayen y Herbert Chávez ya están en el país esperando incorporarse en las próximas horas al trabajo del cuadro migueleño para la polémica Tom Coreas. La polémica. Regresamos.